Hola que tal chicos, yo soy Daniel y en el día de hoy les traigo un nuevo video super épico para el canal Donde hoy nos vamos a hacer pasar por Krik Gamer, el payasito verde Y bueno chicos, en el día de hoy nos vamos a poner el criminal verde y el nombre de Krik Para que la gente lo crea más, pero no vamos a dejar los banners Y así la gente va a decir que le dieron el verificado Que ya está en el programa de lo vendido Y bueno chicos, vamos a entrar a entrenamiento vestido de payasito verde como Krik Gamer Así que ya ustedes saben, den su like y suscríbanse Me gustaría que este video pueda pasar más de 10.000 likes Y le traigo una parte 2 de otro youtuber, así que ustedes saben, vamos a esto Bueno chicos, ya pusimos todo idénticamente igual que él Tenemos tu payaso favorito, le pusimos Krik Gamer 2 millones En que él tiene Krik normal, pero le pusimos 2 millones porque no pude ponerle Krik solo Así que bueno, vamos para entrenamiento rapidito Y vamos a ver, vamos a ver como la gente lo ve y que habla sobre él Vamos a ver si hay gente tóxica o lo quieren Bueno, vamos a ver, estamos entrando, estamos entrando Quiero ver, quiero ver Vamos para adentro, vamos para adentro Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Bueno chicos, ya estamos aquí Vamos a ver, vamos a ver Ay mi madre, cuánta gente aquí Y tú esta caja Dios mío, qué locura Déjame ver Ay mi madre Y este Sakura Mira, míralo Un Sakura Haciendo emote Qué rata Ay, son dos Ay Uy Uy, se complica la cosa Déjame, déjame Le voy a hablar ¿Qué? Se te perdió el circo Oh, es un fresco el palo Y a ti ¿Qué te pasa? Vamos a ponerle a ti ¿Qué te pasa? Eso, eso Crick le había dicho Uy, tan bien rata Loco Yo pensaba que era mi sol Y ya que me hacían emote Pero mira, esos dos Ay, del carajo Dos y dos El criminal de atativo Ni un brillo PvP 2 Versus 1 Ni un brillo Tan fresco Tan fresco Ya tenemos que humillar A esa gente No aguanta Bueno, déjame mandar a Soli De una vez Uy, es hijo Y de todo el pana El otro es Sakura Y hijo, creo Le envié a Soli a los dos A ver, ¿cuál me acepte? Le damos la ley Del 7-0 Ya le mandé Soli Vamos A ver Si Aguantan Vamos a ver si aguantan Vamos a esto Ya, nos salimos de una vez Nos salimos de aquí Ahora sí vienen los chidos Bueno chicos Los Tigres Al parecer no aceptan la Soli No sé por qué No quieren aceptar Si lo veo humillado Me hicieron salir Y al parecer No quieren aceptar la Soli Y estuvo loco Yo buscando Y no lo veo Ay, sí, míralo aquí Este uno, este uno Me hablo no hay cita El ecuadro Mierda Ay, míralo aquí Ay, se salieron del ecuadro Uy, mierda Ay, mi madre Casi me de muteo Y casi me de clube Ey, Casanova Mira esta influencia de papel, mano Por influencia de papel Vendido Vendido Por lo que Mano, esta influencia de papel De 7-0, mano Te vamos a humillar Pon sala, pon sala Y manos Tiene un brillo Pelado Es que tu payaso favorito Se le perdió el circo El payaso Ay, mi madre Ay, mi madre Payasito Te hagamos publicidad Para que te lleguen al circo Que Ole a mí La crea, la crea Que mucho ala Que mucho ala Vamos a ver Vamos a romper esta gente Bueno, Crick Si me humillaron Tú vas a tener que ayudarme Ay, mi padre Vamos a esta vaina Esto se va a poner feo Bueno chicos Aquí tenemos A los dos veteranitos Los sacuritas Que dije Que yo soy de un circo Que yo esto Bueno, no le pedí discord Porque en realidad Si le pido discord Van a escuchar La voz Y tal vez me conozcan Y eso Y por eso no lo quise Así que vamos Van a escuchar La narración mía Y vamos a decir Me llamo A estos dos Sacuritas de papel Para que no se pasen Con el creque Pero lo contrario Bueno Agarramos La desert Caco al 2 Y una pared Que eso es lo que Necesitamos Para esto No se puede complicar Más de ahí Vamos a esto Vamos a esto Brutal Vamos a esto Parecen sanidad De parte De Danny Gamer Conectamos Uy Le pegamos El 2 72 En la cabeza Ay Sacurita Ay Bueno Aquí le voy a hacer Un poquito de mote Para que vean Que si el creque Yo sé que el creque No hace mote Pero Se lo merecen Se lo merecen 495 Que tiro Más lindo Y ahora Y ahora Le echamos A la moto De la M Ultima Bueno Ahora si yo Tan feo Para la foto Yo que agarre Escopeta Agarre La escopeta Ahora si esa gente La vamos a marcar De verdad Ay Ay mi madre Están jugando El encondido Ok Llego a uno Pero Míralo Oh Y que Porque Están jugando Uno por uno Y yo ahora Hay que Están Turneando Se me ha matado Necesito Ese otro Escopeta El Diablo Te pega A este no se le puede andar con relajo Que te pega Pina Me pegó Ese tiro E incómodo Uy Se trancó Ay Míralo Ay Míralo Se trancó Ay Míralo Se trancó Diablo Señorita O sea que el Krik Le hubiera hecho mote A eso Manco Por el trancase A pesar que son dos Se encierra Álvaro Sea más serio Bueno chicos Vamos bien Dos Cero Vamos perfectamente bien Así que bueno Menos 500 a 1 Ok Ok Ya los otros Juegan bien ellos Ya ven Ya ven Por lo menos Ay lo va a parar Ok Ya che Ay yo lo mataba Le fallé ese tiro No me la puedo creer Le fallé ese tiro Ay mi madre Asesinato doble Tú estás loco Oye Tranquilo viejo Le fallé Parle tiro heavy Que no fallo Y mira como Lo maté Como quiera Mira acá Pues esa gente está loca Que no saben Que está aquí El payaso El crack gamer Metió en el cuerpo Del dano O sea tigre Yo quiero Yo quiero escuchar Que iban a hablar Que cosa que van a poner O que es lo que van a hacer Porque yo Ellos no sé Ellos parece que saben Cómo juega el creek O no sé Pero bueno Lo tenemos que escuchar A ver Yo los voy a invitar De una vez Y te apuesto Que van a comenzar A decir Que no Que está el programa Que tiene hack Eso es lo que saben Decir cuando pierden No admiten Que perdieron La derrota Ellos no procesan Eso Que un solo Le pueda ganar Y mira Y se tranca Para el colmo Bueno Vamos a dejar Dejalo Dablo Yo soy muy sádico A los dos A que le doy Todo Ah y ese corazón Acá Como corazón Eso tigre Vamos bien Vamos bien Vamos bien Así mismo Así mismo Tenemos que darle 7-0 Faltan Tres ronditas Más Y le aplicamos La ley De De Nino De mi compa De Nino Aproveché el boot Ahí Y le pegué Un 272 Porque esa gente Son ratones Lo que yo soy Amable con ellos El diablo Esos Es un santísimo Que fue lo que sacaron Ellos Es que ellos Es que ellos son como locos Porque ellos saben Que ellos no pueden entrar Por ahí Se ponen a pasar En ese momento Se sintió El verdadero terror Es que esa gente Tienen que ser locos Jurado Porque ellos saben Que no pueden entrar Por ese espacio Y quieren meterse Obligado Dice que yo no voy a pegar Tiro Ellos piensan Parece que escribe manco De verdad Coño Porque mira Esos dijerlan Como locos Yo que no fallo Ese pasito Así que se metan Y Proyecto No es de verdad Uy Y haciendo emotes A pesar que están perdiendo Porque ellos son buenos Uy Tengo que matar a este Que es el del mp40 Y me va a estar jodiendo Pila Si no lo mato primero Así que tengo que deshacerme Rápido de él ¿Cómo lo hago? Así Miren 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 Que me apila Ese Ese Así Así Lo hago yo Miren 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 Le voy a hacer Le voy a dejarle Paso Ay Mi Madre Diablo Por un momento Pensé que me iban A romper la ley Ya Cuando ese loco Agarré ese medie Y dije yo ya Primera sangre Estoy rematando Porque En verdad la cosa Se está complicando Y no quiero que me No me lo reviva Es más Le voy a coger un mp40 Para que él sienta La presión También Que yo soy Ay no Mejor la escopeta No 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 Amigo No La cagué La cagué La cagué Joder Ya Ya Lo por Están jodiendo Con el mp40 Loco Uy no Pero bueno No importa No importa Eso es más rápido El asunto Primera sangre Hacer la trancación De una vez Eso es que yo le doy un tiro De una vez Está trancado Trancadito Miechina Y que es lo que tiene Ese pana Van dos veces Ya que me ha dado Exageradamente Está jugando con cabeza Ya el loco Uy no 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 se la aguanto A mp40 No Definitivamente No le aguanto A mp40 Déselo No le aguanto El 1 vs 1 mp40 Definitivamente Lo admito Pero El no La aguanta Escopeta Que es la ventaja Así que Vamos a darle Un menos 500 De una vez Te lo dije Chico Cero rodeo Para ellos Ya El DH Hasta por los pies Me da el loco Es un demente De verdad Él quiere asegurar Aquí conmigo De verdad Vamos pegándole Vamos pegándole Vamos pegándole Mi corazón Tiene pura laidad Me saca Coño Esto está loco Este tipo Tiene nivel Para mí Eso me gusta Eso me gusta Váyanse Suscribiendo Y vean Este otro Menos pimiento Que le vamos a dar A este Shakuritas Mancos Vamos a esto Vamos a esto Uno abajo Loco Mira Es sangre Hijo de su madre Me mató Encerrado No estaba encerrado Pero él sabía Que no podía Disparar Ahí Diablo Son unos ratones Como es ratones Ratones Son esos tipos Loco Él sabía Que no podía Dispararme Ahí Como quiera Y me disparó Ay mi madre Y me quedé Sin pared Y con un chaleco Alto Ay mi madre Y me Yo Una pisada que dan a esos tibios de loco Siempre mato a uno Ay, mi madre, se está complicando el asunto, loco Loco, siempre me mato a uno y me queda otro vivo No puedo comprar a DSL Y mira, que raro, 9-9, yo nunca había visto eso Fabuloso, fabuloso, mono 500, fabuloso, vamos a darle Pegamos un 2 Primera sangre No, ni merga Loco, tú me estás relajando que esa gente me va a ganar Loco, pero por qué cogen MP, eso es una gallina Estamos jugando con escopeta y cogen MP Qué gallina son esta gente, loco Loco, desde que cogieron esa MP, esta gente ahora están cuando raro Vamos a cogerle DSL, porque que diablo Estamos jugando bien con escopeta Y de escopeta cambian a MP40 Si no gano esta ronda Bueno, lo que están jodidos es ellos Mira, 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 lo va a revivir Lo va a revivir, no me la creo No relaja Mira, lo revivió Uy, pero no lo pudo Primera sangre Ay, bobo ahora Le aplicamos la ley del 2 video Le aplicamos la ley del 2 video O sea, lo aplicamos si o si Tú estás loco Ay Tú estás loco la ley del 2 video Que es de 5 millados Tú estás loco O sea, gente, soledad Pero no aquí El otro O como que tensa La señora la sierra entra bien y entra marín qué pasó siempre le conozco un día nos corría abierto nos corría puto vendido de mierda nos corría nos corría te pegamos un robo y corría y corría muy mucha es excusa papá en revancha quieren revancha a ver si lo que vamos ok voy con mi uo abeja ve vale con mi dúo ay 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 bueno se pico estaba bien chico si quieren la segunda parte este vídeo tiene que llegar a más de 15 mil like o que pase los 15.000 si llega a 15.000 le traigo la revancha y voy a invitar a clic game no ves a clic a ver si me ayuda a humillar a estos dos sacuritas de papel ya te saben nos vemos en la próxima bye bye